¿Qué es el panel que inaugura una jornada de intercambio con docentes de la zona y también docentes que han venido de otros lugares bastante alejados? Lo que trabajamos en particular fue el desafío de nivel inicial en la formación de ciudadanos y lo que significa entender a los chicos como sujetos de derecho y el tipo de vínculo que hoy puede estar de ser al nivel inicial con los desafíos de la niñez actual en la Argentina. Esto implica revisar algunas de nuestras tradiciones pedagógicas y entender también algunas de las demandas que la sociedad tiene hacia el jardín. Bueno, históricamente al nivel inicial no estaba convocado a formar ciudadanos. Era algo que se esperaba más de la escuela primaria o de la escuela secundaria. Pero hoy entendemos que cuando un chico ingresa al nivel inicial, con quien se encuentra no es con la segunda madre, sino con el primer agente público. Y que en el espacio público de la sala empieza a construir sus primeras representaciones acerca de qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Que son las preguntas que inauguran lo público, lo político y que llevan a que los chicos empiecen a ejercer un tipo de intercambios con sus compañeros que no es semejante a lo que ocurre en el ámbito doméstico, sino que es inaugural de las relaciones políticas. Particularmente la Universidad de Moreno está siendo una punta importante en esta relación porque no hace mucho que existe en el país esta carrera de licenciatura de nivel inicial, que es una carrera de complementación curricular para profesoras que están ejerciendo la docencia, ya unas como directoras o como inspectoras, y que quieren hacer este plus de licenciatura de nivel inicial, lo cual da un título de grado universitario. La experiencia viene siendo muy buena, ha habido ya varias cohortes degresados de la carrera, y creo que permite también que la universidad tenga una mirada sobre la pedagogía infantil, que era algo que estaba pendiente. Y también porque hay experiencias, tanto en investigación como en extensión, de relación directa con instituciones de la región. Lo que yo hice fue un panorama de cuál es la situación actual del nivel inicial, cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando, cuáles son las alertas que tenemos que tener en relación a ciertas políticas que se están implementando. Los principales problemas tienen que ver con una vuelta atrás en relación a los niños menores de 3 años, con un fuerte énfasis más en la cuestión asistencial, más que la cuestión educativa. O sea, hay una desvalorización del tema educativo en relación a estos años. La idea de esas instituciones no a cargo del Estado, sino a cargo de organizaciones sociales o empresas comerciales, y entonces eso es una cuestión peligrosa. El otro tema, digamos, de preocupación, tiene que ver con la idea de que no hay nada de lo que se construyó en todos estos años en relación con la didáctica del nivel. Tiene valor y entonces la idea de importar modelos que tienen tradición fundamentalmente o en Estados Unidos, o en Israel, o en Europa, como si fuera posible trasplantarlos en la Argentina. Y la tercera cuestión preocupante tiene que ver con una línea que está trabajando la OCDE, que es la organización en el comercio, en relación con una prueba de evaluación para los niños de 5 años, al modelo de lo que es PISA. Esto es un problema, por eso es importante que la gente esté alerta, porque a veces los ministros votan una serie de resoluciones que después van en contra de lo que es la tarea educativa, de los niños, de los docentes, etc. ¡Suscríbete al canal!